¿Qué es la Biblioteca Sofía Bicic de Cepernic? Desde la Biblioteca Sofía Bicic de Cepernic comenzaron con el dictado de clases de apoyo para alumnos que tengan que rendir justamente en el mes de febrero alguna materia adeudada. También están organizando distintas actividades, entre ellas una que se va a realizar el próximo 14 de febrero para el Día de los Enamorados. Dialogamos con Agustina Robao, ella está justamente encargada de la Biblioteca Sofía Bicic de Cepernic. Bueno, en el día de hoy comenzamos con las clases de apoyo escolar. Queremos comunicarle a los vecinos que todavía tenemos cupos disponibles. Queremos aclarar que es solamente para los niños que van a rendir ahora en febrero. Nuevamente en marzo vamos a realizar una convocatoria para lo que es la clase de apoyo escolar en el año. Lo que es el nivel primario son todas las materias y lo que es en el nivel secundario tenemos la materia inglés. Bien, esto es importante el hecho de decir que son aquellos que adeudan materias para rendir, y principalmente para poder llegar preparados de la mejor manera para rendir. Claro, porque bueno, tuvimos llamadas de algunos que son de primer grado, segundo grado, pero para ello vamos a realizar lo que es un taller de lectoescritura que es más o menos para los más chiquititos. Después las clases de apoyo son para los que van a rendir, los que necesitan ayudas en materias especiales. En la semana que viene vamos a tener una actividad que se llama cita a ciegas con un libro. Cualquiera puede venir, ya sea socio o no, puede venir, elegir un libro, tiene algunas pistas, el género, y puede llevárselo. Es por el Día de los Enamorados, pero tenemos de distintos géneros. Por otro lado, Agustina, te quería consultar, aquellos que quieran acceder justamente a ser socios de la biblioteca, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, tienen que venir hasta la biblioteca, Costa Rica y Bellavista es la dirección, tienen que venir con el DNI, si es menor tienen que venir con un padre o con un tutor, tienen que traer un servicio y bueno, si es lo posible, un libro para donar. Todos los libros son bienvenidos en esta biblioteca, estamos de lunes a viernes de 8 a 18 horas.